El Instituto Nacional de los Deportes dio por clausurado a los Juegos Estudiantiles de la zona sur de Aguachapán. Los estudiantes recibieron su reconocimiento por su participación en las diferentes disciplinas deportivas. La clausura de los 55 Juegos Deportivos Estudiantiles de acá de la zona sur de Aguachapán contempla el sector de Jujutla, contempla también el sector de San Francisco Menéndez, donde hemos tenido una gran participación y representación. Por su parte los alumnos y maestros mostraron la satisfacción sobre los logros alcanzados. Representamos a lo que es fútbol playa por primera vez en 12 años y bueno han sacado segundo lugar. Yo creo que así es como se va cegando la semilla. Feliz porque pudimos ganar este trofeo. Sí, mucho, los motiva mucho porque cada reconocimiento que recibimos nos damos cuenta que ganamos algo y queremos seguir haciéndolo y seguir adelante siempre. Los impulsadores de los deportes aseguran que las participaciones de los estudiantes han servido para detectar talentos. De fútbol 11, fútbol playa, hemos tenido ajedrez, hemos tenido también atletismo, donde nos han representado también a nivel nacional. Queremos detectar todos aquellos talentos que están dormidos por esta zona, ¿verdad? No sabemos, aquí tenemos, podría salir un campeón centroamericano, un campeón mundial de ajedrez, ¿verdad? En el 2016, el departamento de Aguachapán ya ha tenido mayor participación en la línea deportiva a nivel nacional. Para Crescia Noticias, Hamilton Bárcenas.